Ríete ¿Y para qué? Porque me gusta como te ves cuando te ríes No hay salimiento, esto se acabó Tú mañana pescas tus cosas Las metes adentro de una maleta y te vas de la casa ¿Qué pretendes con Ángel? ¿Qué voy a pretender con ella, Napo? Mientras más lejos la puedas mantener de mí, mejor ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti Por REC, la televisión de nuestras vidas